¿Cómo están? Nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual ha habido una nueva actualización para los de Steam y es que más que nada lo que han estado poniendo es una nueva actualización en el cual es la versión 1.19.2 y que más que nada recuerden que esto es solo para los de Steam y que dice pasa el día 21 para poder probar el nuevo modo y esto quiere decir que para que puedas obtener esta nueva forma en la cual puedes estar obteniendo una nueva versión bueno pues tienes que estar pasando el día 21 en tu computadora y que más que nada dice incluye sin contador feliz fondos para pizza o recuento de días o sea que no va a haber un contador de felicidades de las personas ni tampoco va a haber fondos para pizza o recuento de días también va a ser haciendo pizza sin fin, eso no sé la verdad que tan bueno o favorable sea porque si nosotros, aunque nosotros tenemos pues diferentes tipos de cosas en las cuales van poniendo en este modo en el cual nosotros vamos jugando ahora imagínense hacer pizza sin fin que se parece a lo que estamos haciendo ahorita porque obviamente si acabaste ya el capítulo número 4 pues casi casi es como hacer pizza sin fin después dice un sistema de puntos en el cual cada pizza se anota de 0 a 100 y tu puntuación más alta de pizza se mantiene para la próxima vez más que nada en vez de como tipo contador de felicidad va a estar este contador de puntuación en el cual me imagino que si este tal cual como quiere el cliente la pizza pues solamente va a estar obteniendo esto y que más que nada si aún tienes que comprar el juego en Steam este es un buen momento para hacerlo pronto tendrá más actualizaciones exclusivas y como sabrán todo esto lo van poniendo porque obviamente como son los que compraron el juego pues son como los que más que nada les dan como más dinero o que tienen más pues les conviene mejor el estar haciendo todo este tipo de cosas aunque yo siento que obviamente no hay necesidad de hacer un modo así porque más que nada que un día en el cual pues sea interminable o todo este tipo de cosas creo que la verdad como que se parece mucho a lo que estamos haciendo actualmente ya que no hay capítulo 5 entonces a lo mejor en vez de haber creado este nuevo modo creo que hubiera quedado mejor que hubieran sacado capítulo número 5 que no han dicho nada todavía y que la verdad es más extraño que no han dicho nada anteriormente se decía que iba a estar a finales de 2022 ya vimos que no ahora se dice que va a estar a mediados del 2023 vamos a ver a ver si es cierto creo que más que nada yo pienso que todo este tiempo que pudieron haber estado utilizando para sacar este nuevo modo lo pudieron haber estado sacando para un nuevo capítulo número 5 pero esperemos que próximamente lo puedan estar sacando lo puedan estar obteniendo para que obviamente nosotros lo podamos estar jugando y estar viendo de cuál va a ser la trama y que creo que por este mes de febrero ya no va a haber eventos hasta el mes de marzo en el cual vamos a estar viendo ver cuál es el evento en el cual vamos a estar obteniendo y conforme vayamos avanzando pues ya saben que van a ir obteniendo diferentes tipos de eventos que ahorita la parte de buena pizza, gran pizza si tú vas del nivel o más que nada del capítulo número 4 para abajo pues también te vas emocionado porque dices ah ya quiero pasar al siguiente capítulo pero si ya acabas el capítulo número 4 la verdad lo que te vas a seguir jugando este juego son los eventos porque sin los eventos la verdad yo pienso que seguiría dejando poco a poco este juego porque se vuelve repetitivo en ciertas formas en las cuales si también los eventos reutilizan los mismos eventos del otro año lo vuelven a sacar para el otro año el mismo evento lo único que sacan a veces son diferentes tipos de decoraciones por lo cual estaría bastante bien que sacaran obviamente por ejemplo van a sacar el del día de la muerte de amistad que lo saquen pero que la historia sea diferente que los personajes sean diferentes sé que a lo mejor es un poco de más trabajo le estar haciendo esto pero creo que la gente estaría más activa en el juego y que obviamente pues le estaría gustando más que sacaran esas cosas pero bueno esto es mi opinión ¿tú qué opinas? bueno pues hasta aquí el video espero que estén todos los que se entienden actualmente suscríbanse y compartan y actúan ganando para ver más videos como este en el cual la verdad es de la emoción con este juego y que más que nada recuerden que cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto trataré de ayudarnos así que pues nada nos vemos en el próximo video chao chao